familia ya está disponible la versión 7.9 del juego y con ella vienen nuevas filtraciones y que vamos a ver qué tal hola qué tal salvo aquí con otro vídeo de yugioh duelings primero que nada mencionar que hay un montón de código nuevo pero la mayoría hace referencia a cosas que ya hemos visto antes como la tienda construcción de decks cosas así básicamente muy parecido al código original del juego pero como otra sección de él entonces nos imaginamos que es para yugioh 7 para el nuevo mundo básicamente y dándole un poco de combustible a la teoría de que efectivamente va a ser todo por separado con este nuevo mundo pero pues aún no podemos decir 100% seguro que va a ser así luego algo un poquito ya más claro son las habilidades para el siguiente personaje para el personaje de serena o selena y también hay otras habilidades que no aparecen aquí que son para ciertos eventos como por ejemplo hay uno de turboduelos con la moto de yugo entonces ya sabemos que el siguiente turboduelos el que van a agregar es a yugo muy probablemente sea el siguiente mes los turboduelos pero bueno créditos a korean archi por las filtraciones también a decor y también a bscode que fue el que puso casi todos los códigos y vamos a empezar a ver estas habilidades por cierto a los filtradores se les hizo un poquito más difícil encontrarlas porque porque fija los números están un poquito más avanzados pues pensaron que no había filtraciones de habilidades pero sí y las hay como siempre vale entonces activarlo al principio del duelo nos activa al principio del duelo añadiendo cartas al deck y al extra deck aún no sabemos qué cartas son pero si es así si no sabemos las cartas que son es porque no están dentro del juego todavía entonces las cartas del extra de que me imagino digo porque tienen que agregar el monstruo insignia es luna light es la carta de la leodancer la que me imagino que si tienen que agregar vale yo espero que también agreguen un poco de copias de estas aunque como dije como no saben todavía qué cartas son me imagino yo que no están dentro del juego pero bueno luego lo siguiente no se sabe cómo se puede activar ojito en realidad ya sabemos es cada vez que se reducen en dos mil dos puntos de vida en lugar de ser tu robo normal añades una luna light fusion la carta de fusión desde el deck o cementerio a la mano entonces un poquito difícil espero que lo cambien y que sean un poquito más sencillos a por lo menos con mil puntos pues pero bueno como es la habilidad que te pone cartas pues casi siempre quieren hacerla no tan útil para que tengas que comprar las cosas pero luego tenemos la siguiente habilidad la 1221 condición de activación todavía no se sabe pero coloca un monstruo luna luz del cementerio en tu campo boca abajo en posición de defensa y luego coloca un monstruo al azar desde el cementerio del oponente en su campo en posición de ataque pues básicamente da un material para poder hacer una de tus fusiones y aparte un monstruo para que lo puedas atacar ya que pues la luna luz se dedican más a eso a hacer o tecas ya sea con la gata bueno este es lo normal puede atacar dos veces a un monstruo o con ahora su evolución que va a ser la pantera y así poder hacer unos ricos o tecas con un solo monstruo en posición de ataque vale así que esto podría estar bueno nada más dependemos de cómo se desactive la siguiente cada uno de los siguientes efectos puede usar una vez por duelo descarta un monstruo una luz desde la mano y selecciona una polimerización desde tu mano la carta se vuelve el una la institución ok entonces te da la posibilidad de poner poli para que puedas tener también otras opciones en tu extra deck pero que si en ese momento quieres sacar una luna luz pues mejor con esto pues está bueno pero bueno descarta un monstruo una luz desde la mano envía un monstruo una luz desde el deck o extra deck al cementerio ojito eso está bueno porque bueno no me acuerdo si puedes usar monstruos desde el cementerio no más bien desde el deck o extra deck si es que el oponente controla algo invocado desde el extra deck entonces esto sería como para meter otro tipo de poli que puedo usar el cementerio nos pasamos entonces a la siguiente tampoco sabemos las condiciones pero lo que hace es cambiar a todos los monstruos que controle el oponente o bueno aquí está un poco mal escrito esto está muy mal escrito pero suponer yo que es que controle el oponente a posición de defensa y luego parte a la mitad ataque y defensa entonces esto creo que más que nada está diseñado para la carta de magia que vimos ayer en las filtraciones la que le da daño de penetración a tus monstruos simplemente para hacerlo un poco más viable porque la verdad es que esa carta no le va a servir mucho a terena pero ahora lo tenemos una vez por duelo elige uno de los cinco efectos regresa un monstruo desterrado de una luz a tu cementerio o regresa un monstruo desterrado de una luz a tu deck se recupera cartas ya que varias de la nueva luz se destierran precisamente para poder activar otro efecto ya que sea de negación para bustear o para sacarte la poli precisamente la siguiente tampoco sabemos cómo se va a activar pero lo que hace es equipar una mystical moon que es la carta chafita está desde fuera del de a uno de tus monstruos una luz en tu campo entonces ésta si está muy mala no sé para qué quisieras hacerlo digo si no dijera monstruo una luz aquí si sería como que bueno es una carta pues genérica extra que podría servir en algunas situaciones pero pues en realidad en un de cluna luz no te va a servir tanto igual y aquí puede ser que los filtradores estén probando únicamente con una luz porque pues es lo ideal para probar estas habilidades ya que son los monstruos del personaje pero tal vez si se pueda con otros monstruos tal vez si lo puedas equipar a otro pero bueno habrá que esperar a ver y luego tenemos la última habilidad puede ser usado antes de tu robo normal cada vez tus puntos de vida se reduzcan en mil una de las cartas de tu robo normal ese turno será un monstruo bestia guerrero al azar desde tu deck básicamente un robar sentido bestia guerrero listo esas son las filtraciones yo sé que fueron muy pocas y recuerden que las habilidades muy probablemente van a cambiar esto nada más son los testeos que están haciendo los filtradores entonces habrá que esperar dentro de menos de una semana para corroborar la información y nada más para agregar algo que no dije ayer con las cartas digo si quieren ver lo de esta filtración les aconsejo ver el anterior vídeo links en la descripción pero lo que no dije es que en unos días nos van a dar la noticia oficial del evento de serena y ahí nos van a decir las dos cartas que van a venir como sus recompensas entonces si son dos de estas cinco pues ahora sí ya vamos a saber que esto es real aunque espero que salga en realidad de esta noticia antes pero las que yo esperaría serían la greater polymerization ya que como dije no tiene mucho sentido para el personaje pero como una carta relleno de sus recompensas de farmeo pues si está bien está como sr y tal vez una de las funciones como ur es lo más probable es que sea esta y ya lo demás sea por su vida de nivel y bueno luego también que se me olvidó mencionar es que tomarán esto con un granito de sal porque no sabemos si realmente es cierto o no pero bueno como dije ya en unos días nos van a confirmar con la noticia oficial del evento que yo esperaría que saliera por ahí del día viernes por la noche pues si salen alguna de estas dos cartas pues sabemos que lo más probable es que si se acierta esta noticia vale eso era todo por este vídeo muchas gracias por haberlo visto recuerden dejar el like si les gustó y nos vemos en la próxima abay